Yo ya loco por darte la, por eso te he guardado Quiero que caiga una guasero, mala mía si soy muy sincero Los dios y no tiene video, me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile Que se fue el estupido y viene tarde, me tiene loco con su baile